Mi nombre es Agustín Pizzolatto, mi guía cotidiana es por la mañana estar en mi casa ayudando, en la tarde voy a la facultad y en la noche vengo a entrenar. Este deporte consiste en trasladar un tejo por debajo del agua con un palo también llamado stick hasta el arco contrario, que el arco está abajo pegado a la pared, contraria de donde saliste. Llegué a este deporte por medio de un amigo, porque nos fuimos a dormir a la casa de un amigo y ese amigo nos dijo, bueno, si se van a dormir a mi casa, yo mañana voy a entrenar. Y nosotros con mi hermano le dijimos, bueno, nosotros vamos a entrenar con vos. Yo practico este deporte martes, miércoles, jueves y domingos, dos horas todos esos días. Nosotros directamente llegamos a entrenar, nos metemos con el entrenador que está fuera del agua y él nos dice qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!